Javier Martínez Hermoso de Mendoza manifestó que Pamplona de España había acabado las ayudas económicas con Pamplona Colombia por los malos manejos de dinero en obras sociales que quedaron inconclusas. Se cortan las relaciones y se inicia un expediente, que se ha hecho un expediente de resolución. Entonces eso lo que hace es efectivamente deja en punto muerto todas las relaciones que se entienden hasta ahora, pero habrá que retomar y lo que podemos hacer es que para eso siempre ya las relaciones con Pamplona queden cortadas. La actual administración deberá presentar un proyecto para acceder a las ayudas del gobierno español. El proyecto deberá ser de alto impacto social. Y para nosotros es fundamental porque estamos ya abordando temas en diferentes aspectos, en el tema social, en el tema económico, en el tema del apoyo a proyectos de infraestructura o desarrollo de la ciudad de Pamplona. Para evitar problemas de malos manejos de recursos se manejará mediante una ONG al que el ayuntamiento le girará los recursos. Gracias. Gracias.